En mi viejo San Juan, cuantos sueños forjé En mis noches de infancia Mi primera alusión y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde partí hacia extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós, adiós, orinque querida Eres orinque en tu la tierra de mi amor Mi dios, adiós, adiós Mi diosa del mar Reina del palmar Me voy, pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Me voy, pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan En mi viejo San Juan En mi viejo San Juan Moringuemera En mi viejo San Juan Yo sé lo que son los encantos De mi moringa hermosa Por eso la quiero yo tanto Por siempre la llamaré Preciosa Yo sé de sus entras trigueñas Sé del olor de sus rosas Por eso a mi tierra rinqueña Por siempre la llamaré Por siempre la llamaré Preciosa Isla del Caribe Isla del Caribe Morinquem Preciosa te llaman las olas Del mar que te baña Preciosa por ser un encanto Por ser un heredé Y tienes la noble edalguía De la madre España Y el fiero cantillo Delicio rabio Lo tienes también Preciosa te llaman los bardos Que cantan su oria No importa el tirano Me trate con negra maldad Preciosa serás Preciosa serás Sin banderas Sin lauros Ni gloria Preciosa, preciosa Te llaman los hijos De la libertad De la libertad De la libertad Preciosa te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Y mientras más va del tiempo Solo en ti se vuelca mi amor Porque ahora es que comprendo Porque ahora es que comprendo Que aunque pase lo que pase Yo seré puertorriqueño En mi isla del encanto Yo seré puertorriqueño Por lo que quiera que ande Porque la lleven la sangre Por herencia de mis padres Y como yo yo repito Yo te quiero, Puerto Rico Yo te quiero, Puerto Rico Y por eso es que me nace hoy Dedicarle ese canto Hacia el noble y marito Rafael Y a mi isla del encanto Yo te quiero, Puerto Rico Yo te quiero, Puerto Rico Yo te quiero, Puerto Rico O te quiero, Puerto Rico